Y atención que hoy se conoció que ocho detenidos que estaban en la celda del Caizal Mateo en Soacha murieron por las quemaduras originadas en medio de un incendio. La conflagración ocurrió el pasado 4 de septiembre y en ese momento se informó de 11 lesionados. La policía confirmó que son ocho los muertos y que la Fiscalía y la Justicia Penal Militar indagan qué pasó. Cinco días antes de que el país conociera el caso de Javier Ordóñez quien murió por exceso de la fuerza pública durante un procedimiento policial en Soacha 11 familias tuvieron otra tragedia que terminaría involucrando la actuación de varios policías. El 4 de septiembre en la estación San Mateo hacia las 2 de la tarde tal como se ve en este video 11 hombres privados de la libertad prendieron fuego en su celda en protesta ante la negativa de la policía de permitir visitas. Ellos nos gritaban ese día que no les iban a dejar la visita que no les entraban los artículos ni la comida que nosotros los viernes les podíamos llevar. Ese día murió uno de los 11 detenidos sin embargo otros 7 que resultaron con lesiones graves murieron posteriormente. Desde aquel día sus familiares reclaman porque no los evacuaron a pesar del incendio. Y ninguno hizo nada por ayudarlos, ninguno hizo nada para que los muchachos se nos quemaran, no los pudieron sacar de allí, no se les dio como dice la redundancia, la gana. La policía lo que hizo fue cruzar sus manos y dejar que el fuego se propagara. Sin embargo el coronel César Guerrero, comandante de la policía de Cundinamarca, asegura lo contrario. Dice que hay videos que están en poder de la fiscalía que investiga el caso, donde se observa que la policía sí auxilió a los detenidos. Existen videos donde se observa a los policías sacando a los retenidos cuando estaba el fuego prendido. Existen videos donde se observa al policía zafando el candado de manera inmediata, también quemándose las manos con el fin de abrir el candado y zafar el nudo que los mismos retenidos hicieron con sábanas para no permitir la apertura a la puerta. Noticias Caracol conoció un oficio el cual revela que la misma policía de Cundinamarca le pidió a la justicia penal militar investigar los hechos. En la parte interna de nuestra policía se da apertura a una investigación disciplinaria, una preliminar la cual está en curso. Asimismo nuestra fiscalía está adelantando la respectiva investigación. Los detalles de este caso fueron denunciados por el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien hoy le pide a los órganos de control que esclarezcan estos hechos. Cuando la Procuraduría, ¿qué pasa con los responsables y qué medidas disciplinarias se van a tomar? Estos policías quizás no pueden seguir en el servicio. ¿Y qué pasa penalmente? Hasta ahora la Fiscalía y la Procuraduría no han revelado detalles de la investigación que adelantan por este caso.